Más o menos nos informaron hace dos meses atrás. En realidad nadie nos informó porque no tenemos ni siquiera un telegrama de despido. Simplemente nosotros nos enteramos por terceros y bueno, ahí decidimos actuar porque el señor no nos quería pagar. Así que bueno, por eso decidimos llamar al gremio para ver si ellos podían intervenir. Y bueno, y así empezó todo. ¿Cuántos son los trabajadores de este local? En realidad los que tenemos 11 años somos 4. Y los otros chicos son 2, de 2 años. Ustedes advertían que venía declinando las ventas. ¿Qué pudo haber ocurrido para que cierre? Nosotros ya nos veníamos dando cuenta porque hace alrededor de un año y medio que no entraba ropa. Entonces, bueno, nosotros pedíamos hablar con el dueño y él nunca podía, nunca quería. Entonces, bueno, nosotros nos estábamos dando cuenta de que algo estaba pasando. Porque él no entraba en mercadería, siempre, o sea, era la misma ropa. Entonces, como que bueno, era... ¿Cuál era la situación del pago de los sueldos? No, no, no. Los sueldos, gracias a Dios, nos pagaban todos los meses como correspondía. Eso no había ningún problema. Él nos pagaba siempre del 1 al 10, sueldos, eso sí. El tema era la indemnización. Cuando nosotros nos enteramos de que esto cerraba y le preguntamos a él si nos iban a indemnizar, él nos dijo que no. Él primero tenía que pagar sus cuentas y, bueno, que si sobraba plata, nos iba a pagar a nosotros. Y así ustedes tomaron la decisión de vender toda la mercadería para poder cobrar la indemnización. Sí, exactamente, exactamente. Estamos tratando de... Porque en realidad ya el negocio cerraba el 31. Pero bueno, nos dieron... El dueño de este local nos dio una semana más para poder vender, tratar de vender todo lo que queda. Todo lo que es muebles, ventiladores, aire acondicionado, porque es mucho lo que queda. Hay ropa, hay amostradores, hay percheros. O sea, hay muchas cosas que se pueden vender para, bueno, para terminar de cobrar la indemnización. Es decir que se llegó a un acuerdo, digamos, con el dueño del lugar para poder llevar adelante esta venta y ustedes poder obtener algo de dinero. Exactamente, exactamente. Pedrazzini, digamos que es uno de los dueños, nos dejó una semana más para poder tratar de vender lo que más se pueda. Bueno, el peor fin de año, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, porque, o sea, nunca nos esperamos esto. Somos empleadas de muchos años, de mucha confianza. Nosotros siempre estuvimos a la par de él, siempre, siempre nosotros manejábamos el negocio, manejábamos caja, abríamos el negocio, cerrábamos el negocio. Siempre que nos necesitó, nosotras estábamos firmes. Y bueno, lamentablemente pasó esto y bueno, la verdad que sí, un año horrible. Horrible para todas porque todas tenemos familias y bueno, ¿qué va a ser? Una situación tal como fin de año, como dicen ellas, difícil en este momento salir hasta a buscar trabajo, ¿no? En enero, cuando menos movimiento hay. Por eso el gremio quisimos nosotros acompañar y buscar la mejor solución. El dueño no tiene nada a su nombre, dice no tener ningún bien, hemos chequeado con los abogados y realmente no tiene nada a su nombre, dice no tener más dinero, quería sacar plata para pagar sus cuentas. Y ya todos estos últimos días, desde que nosotros participamos con nuestro abogado y el abogado de la contraparte, todo lo recaudado iba directamente para ir pagando ya parte de la indemnización. Ya los dos muchachos se cobran la indemnización y las chicas, como tienen mayor antigüedad, necesitan lógicamente recaudar mucho más. Por eso le pedimos a la gente que sea solidaria. Miren, esto es muy importante, la gente de Río Cuarto va a ser solidaria y van a comprar muy barato. Porque hay mercadería, entonces esto hay que hacerlo plata, no les sirve llevar todo esto a sus casas. La ropa se echa a perder, no sirve. Entonces hay que venderlo rápidamente. Le agradecemos mucho al dueño del local, yo mismo hablé con él, por eso le agradezco mucho de que nos haya posibilitado una semana para que las chicas puedan vender. Así que se ha puesto también la delegada del Ministerio de Trabajo, Marcela Santini, me llamó para ponerse también a disposición. Si bien habíamos hecho audiencia con el Ministerio para empezar a acordar lo que nunca llegó, nunca le llegó un telegrama, nunca le llegó el despido, nunca nada. O sea, es una locura, ¿no? ¿Qué puede pasar con esto? Que cierran la puerta, se van, desaparecen de Río Cuarto, pues ya lo hemos visto esto, y ellas no cobrarían nada. Entonces, porque por ahí me preguntan, ¿cómo tienen que vender la ropa? ¿Y si se van de Río Cuarto? Entonces, esta es la mejor forma en este contexto de defender el dinero a las chicas. Todo lo que está colgado, el aire, todo se va a vender, todo, 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 para poder hacerlo dinero y que cobren lo máximo posible para llegar a la indemnización. Con esta venta general de ropa y de todos los elementos que hay en el local, ¿se cree que puede llegar a ellas a cobrar una parte de lo que les corresponde en concepto de indemnización? Sí, estamos estipulando que podríamos llegar tal vez a un 75%, que sería bueno si llegamos a ese porcentaje. Y bueno, tenemos fe, lógicamente nos tiene que acompañar la gente que entre a comprar. Las chicas no están defendiendo el precio de la ropa, la han puesto muy barato, cosa que, como hay cantidad, cosa que se pueda vender en cantidad y realmente sacar el dinero que hace falta, que aproximadamente estaríamos en un millón cuatrocientos. Lo que hace falta, digamos, para juntar para lo que resta de las indemnizaciones.